Creo que esta conectado a los controles, pero no quiere hablar Ah, dale The impossible has happened, I am bored Escucho todo, Pepe Escucho todo, Pepe Escucho todo, Pepe Escucho todo, Pepe Hola, Madre, que pedo Oh Te escucho bien bajito Un poquito mas fuerte, pero sigo siendo bajito Te escucho bien, muy a huevo Secondary, yes Chet, Madre, que estas haciendo, Pepe Si ya estoy transmitiendo en vivo para todo el publico, wey Falando Falando Perdido Te escucho ya un poco mejor Ya ok Tenemos que ir allá arriba, ¿no? No, pero usted está aquí dentro del rompito del mapa Se va a pinchar más Ah mira, toda la monta de esto ¿Quién está? ¿Quién está? ¿O fue yo? Eh, no, se me ha segrestado Se apare esta arma, hasta la aviento y truene la chingada ¿El ejército estacion? No sé, es una madre Yo traigo, yo traigo una pelotadita que dice... ¿Este es bien? ¿A qué van a dejar el pechín? Se apare el amor ¿No fue el pechín? Se deshacen las cochinadas El soldado es más larga El soldado es más larga Que chido ¿Este hay munición? ¿Qué pa' y qué? ¿A atrás? ¿A tu derecha? Espérame ¿Se aceró a munición? ¿Se aceró a munición, ahora fuiste? Sí ¿Qué? ¿Se aceró a munición, ahora fuiste? Sí ¿Qué? ¿Qué? Es muy peligroso Pues ya esto vamos a poder subirnos a un cazador Hay que me quitar uno para destruir a un tipo de perro La madre no puede ser que no pueda brincar La madre ¡Uy! ¡Chasvato! También me ha tenido ¡Mule cabrón! Otro viene, no se me viene a tratar Deja de matar a alguien Levantame ¿Está lo matando? Ok Mátalo No sé si esta arma está chida No sé si esta arma está chida Una más chica ¿Qué tienes? No sé si esta arma está chica No sé si esta arma está chica No sé si esta arma está chica Los usuarios están aceptando, disfrutando el viaje y hay un pimento taco, un pimento taco, en la caja de la caja. Bien, intento solicitar otro carro. Ha! ¡Suscríbete! 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 ¡Mmm, tienes que brincar con este gato, Pepe! ¡No mames! En el puro vuelo, ¿no? Sí, en el puro vuelo, nomás agarra vuelo. ¿Vas a desmadrar el carro, bueno, mames? Mira, mira, mira. ¿Qué pasa si es malo? 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 Vale, de reversa, acomódate bien nomás ya. ¡No mames, no mames, pepe! ¡Jajajaja! ¡Nos sonidos! Viajen todos los más adelante, los vamos mirando. Son como tanquecitos, wey. Un camión. Es que me parece que me tocó Dale Dale Hay mostrilios o que? Nos viene persiguiente a mostrilios ¿Eh? ¿Dale tronco o no? No, dale, pues dale Tú dale, ya se quedaron ahí atrás No, dale, 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 dale Dictity, I almost forgot to mention Dictity Lleek de Vida Dictity, Lleek de Vida Lleek de Vida Lleek de Vida Dictity, Gino, Lleek de Vida Dictity, I almost forgot to mention Dictity Dictity Fronco Ay, oi, 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 oi No seks A Bun cadena, oi, oi Va a tabra kaitina granada La madre Tiene unos lobos Tiene unos lobos Esto que chinga le arremé A ver si no vienen Ábrele ahí Vamos a ver Vamos a ver qué encontramos, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué está? Tengo Amarra, vuelve y brinco ¡Vaya, joder! ¿Pero hay algo o no? No, 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 no No hay nada, vamos entonces Pues Hay que buscar un power cord Quien sabe dónde es el power cord ¿Pero qué? ¿Pero ahí está? ¿Hay algo? Sí, llame, llame Por aquí está Ah, mira ahí está una cochinada ¿Lle voy? Esa madre está bien horrible ¿Dónde está? ¿Me estoy tirando? Sí, llame, llame ¿Estás tirando? Sabe, por ahí vinieron dos Muévete, muévete, porque hay dos, güey Oye, güey, acá hay otro ¿Aquí tenemos que recoger eso, no? Bájate, bájate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no recogí? No, 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 no. Dejame ir a recoger, mira que hay algo Ok ¿Qué? ¡Suscríbete a los universidades! ¡Cállate, soldado! ¡Suscríbete a los videos! ¡Doy un instinto más, venga! ¡Uuuuuh! Mira, hay un cofre, ¿no? ¡Ah, no! ¡Sí, vamos por acá! ¡No! ¡Cómo no está ahí! ¡Tira a tu parte! ¡No! ¡Andre! Por ahí es? ¡Ah! Hay un chingo también de chango... ...el sin que no! ¡Estamos en buen nivel para llegar! ¡Ah! ¿Como alguien puede oírmme? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Uno, uno, dos, dos Este es el único para nosotros Ejejej, ¡qué mal! Espérame, es que están los changos estos aquí Se mataron No, no El de no guardan, esto es un pequeño para que... ...no nos ayudamos por ahora a perseguir Voy a lo chingue como quieras ehh no creo que me la descarga de rescuas Aunque esos psicos se rompieron con el Poder de Corte Sinlo, Sanctuary será desesperada Si, se ve con mal La madre Chistbatos no me dejaron tomarle la cerveza He was one of the first crimson landsmen I recruited to the Raiders Get that power core back and while you're at it kill some bandits for reefs That's what he would have wanted You've got an area waypoint sometimes your echo device can't hide and be a place location What you're looking for Search the area marked by the big ass green circle on your minimap Your objective is somewhere in that area That's the one you grabbed from the... Ah I wanted that Where is it? No, there is an armor of fire that I left for a rock Ah No, that's the one I left for a tank green Who knows, let me shoot an armor You can see it? No, no I got it Is it red? No No I don't know where you have left No, I got it No, I got it No, I got it Ah, well The frame No That's mine That's mine but I ran it I fell Or is it yours? No That was yours It's mine No, I ran it That was mine I ran it There is another weapon So I ran it Can I put it No, I ran it I ran it La batea. Vámonos. ¿Dónde estás? Ahí. Ok, aquí te aguanto. Se trata de un poco más. No me gusta. No te aguanto. No te aguanto. No te aguanto. No te aguanto. No, por mi madre, esto cudo. La mía también está chida. La mía tiene muy buena cabeza, chido. Con el cargador, con el 60. Acá está el carbón. ¿Dónde estás? No te veo. No aguanto. No aguanto. No aguanto. ¿Qué vas a buscar? Hay que ir de patán. Si para acá hay cómica, la misión que nos falta. Hay que matar bandidos agarrados. Sí, además. 20. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. ¿Qué es eso? La madre está muy machista este cabrón, bueno, vamos. Eso tenía buena lana aquí. Este paso de lanza. Pero ya estoy aquí para salvarte como siempre. No, 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 no. La madre, no. ¿Se va a hacer esto? La madre. No, no, no. No, no. No, no. Chas, vato. ¿Nos vamos a subir o qué? Hay que subirnos, no? ¿Qué está haciendo allá? No, no. 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 Entonces tú andas ahí. Te regresas hasta acá. ¿A dónde vas? La madre, los ninos. Chocon No matter No matter Coño, yo no tengo munición, deja de cambio Al menos unos cohetes Ven a salvarme Con mal, gracias por tu no ayuda, me salve yo solo Pero seguro que es seguro que podría haber sido no la idea de que no hay que eliminar los 못es ¡No, no es nada! ¡Los últimos minutos, ¡Colete, chico! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! El cuerpo está encerca No, abrazo Ya puedes ¡Vamos! 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 ¡Espera que revives! ¡Vamos! ¡Oh mames! ¡Tienes que tu madre me mata! ¿Me mataron? Si Ya ves Pepe eres un mal líder O por estar pendejeando quien sabe donde Me matas a parecer Me matas a parecer Me matas a parecer en Me matas a parecer en Hay que hacer la reata wey por tu culpa Oye ya matamos a todos los weyes Vámonos ¿no? No tenemos que ir al Sanctuary Yo solo dije que no pero Ah no si ya Oh ya Ahí quédate Ahí está aquí otra Otro tipo de borde No 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 Doc No 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 Que galerada Que galerada Deja, deja voy por otro Che, de vuelta Ok Ha ha ha, made it to banditville, huh, well done It'll be nice to see a friendly face when I'm burning that place to the ground Oh, and I have decided that I will tell you my secret later Once you burn it What, what, what? Ya regresé Where did we give him? You're the one Commander Roland was talking about The one who faced Jack and lived Look, we need your help bad But first things first, plug that power core into the shield generator Good, that'll last a stay or two Ah, Roland nos iba a dar un poco de intel sobre cómo parar a Jack. Con él desapareciendo, necesitamos tu ayuda. Habla con el Jessup en la puerta. Él te va a entrar en el sitio. ¡Jessup! ¡Está bien! ¡Tenemos un húter húter en tu camino! He cambiado mi arma. Misión completa. Oh mira, me dieron una pistola. Aquí no, aquí no podemos poder hacer nada. No, no podemos poder hacer nada. Sí, esto es realmente un húter húter. Ah, quiero decir, eh, maldito. Ah, este es el que está aquí, aquí tenemos el húter húter. Con madre me dieron una nueva pistola. Sanctuary, built on the ruins of the Doll Corporation's finest interplanetary... ... 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 esta bien esta bien bad ass si fucking madre los puse una chinga ah con madre por acá no por acá no por acá no ok discover it se va a abrir o no ya lo descubrimos llora no 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 let's see if we don't have to sell let me know if anything catches your eye almost dead? I can fix that that'll buy you couple of seconds if nothing else another challenge completed i 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 ¿Va a ver una horda o algo así? Sí, eso es la cosa. ¿Déjala aquí? Sí, va a ser como horda, güey. Ok. Me aprecio. Perdón, perdón. Como que era ya va a bajar de recuperar esto también. No quiere decirle. Trata de no retirarlo de tanto. Gracias. Me aseguro que estás buscando a Roland, ¿verdad? No está aquí. Los bloodshotes fueron. También lo hicieron. Y también, ¿sabes? Si se tiene, abre los coches. Oh madre. Psycos, Psycos. Psykos a puros trancasos Me está pegando Psykos Psykos Viene otro Psykos Casi no le hago nada Que chinga le arrimo Psykos 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 Seguiremos por sorpresa y tener una gran ventaja, será genial, mantendránlo. Oh, ¿algo me dieron o qué? Sí. A mí me dieron uno. El que contesta mejor. ¿Vamos a regresarnos o qué? ¿Vamos a regresarnos o qué? Sí. Ok. La madre chingos de mugres. Mira, esa está padre. Ah, pues es la que traigo. Es la que traigo yo, solo tiene uno de más. Sí. Es como la que traigo. Ah no, pero eso trae acá una mira más mamalona. Está chida. Vámonos. Bueno, espérame, déjame, voy por otra. Por otra, por otra. Me la aguanta. Por favor.